¿Alguna recomendación, Griff? Cualquier cosa que consiga matar a casi todos y dejarme alguno a mí. No, 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 no. No, 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 no. No todo se salvó sin daños. Tu equipo está en esta mesa de aquí. Riff, te voy a necesitar conmigo. Sí, señor. Mack, lidera el equipo Echo. De acuerdo. Que el camino salga a tu cuenta. Carga tus mecas en los transportes. Van a liderar el asalto. Entendido. Le aviso que son los tontos de lo que pensaba. No pasa nada, Ethan. Son carne de cañón. Bien pensado, señor. ¿Nos vamos? ¿Quién está en la cabina? Bog. Estamos en buenas manos. Bogs, vuela abajo para evitar radares y defensas aéreas. Entendido. ¿Quién tiene esto? Aquí está. Tenía esto guardado para usted, capitán. No quedan muchos, pero sabía que sobrevivirías. Se lo agradezco, Jetty. ¡Los verde, boss! Camas y caballeros, no luchamos para ganar. Nuestra batalla es para que aquellos por los que luchamos no pierdan. En casa hay miles de millones de personas que no saben lo que estamos haciendo, pero sabrán lo que hicimos. Buena suerte a todos. ¡Burra! Nuestro objetivo principal es infiltrarnos en la plataforma orbital. Volar directamente al astillero es imposible debido a su sistema de interceptación activa, así que atacaremos por tierra. Los robots de Ethan crearán una distracción mientras nuestros Ravens atraviesan el perímetro de la plataforma. Hay tres cañones antiaéreos que debemos eliminar para que nuestros pájaros puedan entrar y proporcionar apoyo. Reparé la posición que requiere a Olympus, boss, para atacar las torretas antiaéreas. Capitán le daré acceso a un drone para designar las torretas de ataque. Será una fiesta. Afirmativo, Ethan. Una vez eliminados los cañones, penetramos en las instalaciones y subiremos al astillero. ¡Aterrizaje en cinco segundos! ¡Entendido, boss! ¡Es la hora! ¡Entendido! ¡Tengan cuidado! ¡La zona está peligrosa! ¡Raider a Bravo 1! ¡Síguenos para entrar por el oeste! ¡Atentos! ¡Esperen la inserción! ¡Aterrizaje! ¡Adelante! ¡Aquí es! ¡Vamos, vamos! ¡Atramos una resistencia muy fuerte! ¡Cuidado con el escape de la televisión! ¡Vamos, Alco! ¡Un cifre estalliados abatidos! ¡Agánchense! ¡A cubierto! ¡Vamos, Púbrenme! ¡Vamos, fuego! ¡Recibido! ¡Lento! ¡Los antiaéreos nos están haciendo trizas! ¡Cuidado a disparar! ¡A los once! ¡Rajer, primer par de antiaéreos a la vista! ¡Eason! ¡Vamos a apuntarle al antiaéreo! ¡Recibido! ¡El bombón está justo encima! ¡Listo para disparar cuando lo ordene! ¡Recibido! ¡Destruye esos cañones para que los jackals puedan matar! ¡Están disparándole a los jackals con antiaéreos! ¡Blanco marcado! ¡El fuego de lleno! ¡Destruimos el primer antiaéreo! ¡Los siguen, comandante! Elementos de apoyo Echo en camino. Ellos les abrirán la puerta. Echo está acostado en la puerta. ¡Ingenero! ¡Abracen un agujero! ¡Entendido! ¡Vamos a cortar! ¡Abracen un agujero! ¡Fuerta abierta! ¡Adelante! ¡La entrada es la misma de porcentaje negro! ¡Ataque con esta! ¡Vamos a flacos! ¡Abracen un agujero! ¡Vamos a la puta! ¡Ahí están! ¡Abracen un agujero! 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 ¡Suscríbete! ¡Entendido traigo de contención! ¡Entendido! ¡Me ocupo! ¡Sin munición! ¡Ok! ¡Abandona la cobertura! ¡Contacto ahora! ¿Qué haces? ¡Puedo domarlo! ¡Apluce! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! ¡No lo voy a dar en tu vida! ¡Efectido! 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 ¿Alguien lo ve? ¡Afirmativo! ¡Clarada negra! ¡Que nada han destruido! ¡Efectido! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Ojo a las paradillas! ¡A las doce! ¡Detendido! ¡Lo veo! ¡Necesito fuego de contención! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡A la ven con ellos! ¡Tengo un planche! ¡Necesito estructuras! ¡Banco! ¡A los doce! ¡Detendido! ¡A las doce! 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 ¡La guarda! ¡Muévanse! ¡A asimiliento! ¡Este! ¡Plante de grado! ¡En movimiento! ¡Robo! ¡Despliegue a mi posición! ¡Recepción! ¡A las doce! ¡Recibido! ¡Aliados acercándose! ¡El CETEP está en la entrada! ¡Hay que acabar con ellos para poder pasar! ¡Area asegurada, adelante! Me alegra poder ayudar, señor. ¡Area! ¡Area! ¡Area necesitar! ¡Altaero! ¡Laves! ¡Yo me encargo! 2-6 a radar. Esos antiaéreos nos están destrozando. ¡El tron está listo! ¡Puede marcar el blanco! El CT corrompió el enlace de nuestro dron. ¡Aprovechalo mientras pueda! ¡Blanco marcado! ¡Recibido! ¡Disparado! ¡Blanco destruido, señor! ¡Blanco allí, disparar! La entrada principal está bloqueada. Cruzaremos por aquí. ¡Síganme! ¡La puerta de la plataforma orbital está ahí adelante! ¡La puerta de la plataforma orbital está ahí adelante! ¡Reef, ven con los Marines! ¡Un cacho testiguense! ¡Av쪽에! ¡Meensive el fuego de odio! ¡Aquí está, sirve! ¡Buenca la urna! ¡Un hombre ha metido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese es su punto débil! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ametrallarlos! ¡10 segundos para objetivo! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo veo! ¡Suscríbete! ¡Capitán, cuidado! ¡Ese antiaéreo sigue activo! ¡Jackle 2-5! ¡Necesito que acabes con ese cañón! ¡Cueste lo que cueste! ¡Negativo! ¡2-5 sin munición! ¡No me queda nada, señor! ¡2-5! ¡Tienes que atacar esa posición! ¡No hay otra opción! Entendido, comandante Investiré el emplazamiento Buen viaje, señor Buen viaje ¡Va, va, va! Atención, defensas antiaéreas eliminadas ¡Vamos a avanzar! En cuanto cruzamos el puente, estamos dentro ¡Buen trabajo, comandante! ¡Contacto! ¡Dentro, vamos! ¡En marcha! ¡Ya, ya! ¡Voy bien un momento! ¡Riff, ve adelante! Me quedaré aquí abajo con los marines para conseguirles más tiempo No, sube con el capitán Yo me quedo De acuerdo, toma esto Váyanse A mí me encantan los tiroteos Ustedes tres, quédense con Riff Denles una paliza ¡Elimino! Y ustedes los cúplanos Y ocúpate del otro lado ¡Váyanse! ¡Váyanse! Acabemos con esto y salgamos de aquí ¡Prepárate, Reyyan! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos por ellos! ¡Lo mismo digo, Griff! ¡Enséñales cómo se hace, Griff! ¡Luz, una prueba de manos! ¡Más para los caídos! ¡Más para los caídos! ¡Más para los caídos! ¿Hay alguna nave que podamos usar? Sí, he localizado una con capacidad de salto Muy bien, es la nuestra ¿Ves el plan de ataque cuando lleguemos arriba? Nos emboscarán Tiene razón, este elevador es el único acceso desde la superficie Seguro que nos están siguiendo Podemos activar el freno de emergencia antes de llegar arriba Llegamos al exterior Los cruzadores nos aventajarán Debería una contraembuscada Cuando se despeje, vamos al elevador Afirmativo Salt, jefa, vengan conmigo Brooks, Ethan Si no lo conseguimos, suban ahí y destruyan a todos los que puedan Ethan puede pilotar la nave Entendido, comandante El plan es reunirse arriba Vamos a la obra, señor Háralo aquí, Ethan Entendido, un momento Necesitamos mantener el factor sorpresa Por aquí todo bien Le voy a matar Los circuitos deberían seguir Ataquen primero al grupo de la derecha Área segura Tengo visual Nos han visto Eliminador En los barriles Al sur Eliminador 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 Sigamos avanzando De adelante Mantenga los ojos bien abiertos Están desplegando todos los bots que tienen Eso es que nuestras fuerzas Les están plantando cara ahí abajo A ver si podemos ayudarlos Desactivando los lanzadores Sol, tú tienes una de esas cargas Aquí tienes Las puertas se abren Mierda No Suéntenme antes de que exploten Capitán Por favor La misión Suéltalo Lo hizo para que siguiéramos adelante Los demás siguen contando con nosotros Tienes razón Vamos a impedir la emboscada ¡Vamos a impedir la emboscada! Esto está despejado Mi enemigo está delante agachado Creemos que la Sato nos está atacando Ustedes no, apóstense aquí Guardias de la lanzadera, vengan aquí Es la estación de lanzaderas Los sorprenderemos Tu primero, Reyes ¿Tenemos alguna cifra de blancos? ¡Tan cual! ¡No van a pasar por esa escrauta! ¡Despejado! Subamos a los otros aquí y nos vamos por la nave Recibido Listos para bajar, Capitán Gracias, señora ¿Dónde está la jefa? No lo consiguió Debemos irnos ¡Libre! ¡Despejado! ¿Qué nave es, Citan? Justo ahí Es un destructor Está totalmente armado ¿Podemos usarlo? ¿Para escapar? No Para arrasar esto La nave no disparará, Capitán El armamento no está habilitado Olviden las armas Soltamos las amarras y nos vamos de un salto Boats ¿Cómo habilitamos el armamento? Desde control de fuego ¿Dónde está eso? En el centro de mando En la lanzadera, por ahí ¿Quién va a hacerlo? Yo No conseguirás llegar a la nave Si te esperamos, nos van a atacar No van a esperar Capitán ¿Cómo regresaría a casa? Nadie se va a ir a casa Aborden esa nave y arrasen con este lugar, Solt Hagan el daño que puedan antes que el SDF los destruya Puedo hacer las dos cosas Atacar el astillero y huir de un salto No tendrás tiempo Ya lo verás Tienes permiso para hacer lo que sea necesario Tú termina la misión ¿Están todos de acuerdo? Se necesitará una tripulación Hay que abordarla por la fuerza Brooks, derriba la lanzadera Ethan, ven conmigo No, señora El capitán me necesitará para llegar al centro de mando Ay, malditos sean ¿Sabías que terminaríamos esto aquí? No Pero creo que Maxi Bueno Supongo que los veré en el infierno Cuenta con eso Muy bien, adelante Buen viaje Capitán, ¿me recibe? Afirmativo, Ethan Estoy dentro de su red Lo estoy viendo ¿Qué hay de las posiciones enemigas? También las veo, señor Esto es un suicidio, Reyes Te di una orden, Solt El capitán no siempre trae a sus hombres de regreso No siempre Esta es su parada Parece despejada Bien Sale de cruce Debería estar llena de material útil Última oportunidad, ¿eh? Lamentablemente, señor Todo listo ¿A dónde? Pasillo hacia la parte delantera Enemigos cercanos Recibido ¡Equil habeo! ¡Solver los cabos! ¡Wil Worlds! ¡Suscríbete al canal! Estoy acercándome al destructor. Necesito desbloquear las armas y las amarras. No me sirve una cosa sin la otra. Entendido. Varias naves enemigas se dirigen hacia tu sector. Entendido. Las veo. Fuera. El capitán tiene compañía en la salida. Tengo cobertura. No tengo cobertura. ¡Suscríbete al cargador! ¡Uno intenta escaparse! ¡Suscríbete al cargador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!